¡Hola! Bienvenidos a su canal de Jimenitas Juguetes. El día de hoy estamos muy contentos porque el canal de Jimenitas Juguetes ha llegado a 2000 suscriptores gracias a ustedes. Así que como pueden observar en esta mesa somos fans del juego de Disney y hemos decidido hacer un pequeño concurso para ustedes. Este concurso consiste en que intenten adivinar cuantos personajes de juego de Disney hay en este recipiente. Así que los invitamos a que participen indicando una sola cantidad ahí abajo en la sección de comentarios para ver si pueden ustedes adivinar la cantidad exacta o estar lo mas cerca posible. Y la persona que lo logre vamos a darle un pequeño presente que en un próximo video vamos a indicar la cantidad exacta y el ganado. Y en estas épocas decembrinas les queremos desear... Feliz Navidad a todos. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!